tú me permites tú 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 sí sí eso no es zirconia y yo quería un anillo de 15 mil pesos sí que un rico aquí no te lo da un rico 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 no te compro uno de siete pues yo quiero uno de 15 para ella llamé a la suegra hay que comprar uno de 15 para el compromiso la suegra me dice que no que hay una tradición ya me dice que hay que comprarle algo bueno yo le dije pues mándeme a ver qué es lo que hay que comprar cuando yo vi el precio del anillo y hay suegra pero se canceló el compromiso es cierto rat el que tu motivación principal para tu mente tenga more con emily fue conseguir el pasaporte azul dime la verdad bueno picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta de todos los tiempos y de las 28 galaxias conocidas por los seres espirituales como yo hoy haciendo historia haciendo historia conociendo a la pareja más aclamada en las redes sociales con nosotros randy y emily compañeros la vida se va a casar randy wow vamos vamos a comenzar con emily para ir conociendo un poquito de emily claro que sí cómo te sientes emily cómo estás me siento bien porque te nerviosa hola el es mi primera vez aquí si mira emily esta es la cámara de ustedes si quieren hablar directo pueden hablar aquí me gira que emily a qué edad tú tienes lo primero que todo el mundo quiere saber porque he visto mucho comentar de que randy una saltacuna que se yo que qué edad tú tienes tengo 22 años 20 pero está bien 22 años está bien ahí por una sierva de dios tirando para adelante cumplí 22 y de dónde tú eres emily soy de california los estados unidos ok y de qué color es tu pasaporte emily una pregunta importante a 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 me a a a a a a a americana, pero te siento un acentico como medio dura por ahí, México, ¿verdad? Tú eres mexicana. Soy mexicana, pero yo creo que tengo el acento por Randy. ¿Por Randy? Sí, por Randy, porque hablo el español allá en casa, pero no mucho. Sí. Hablo más el inglés. En casa tú hablas más inglés que español. Más inglés. Entonces, la mayoría del tiempo cuando estoy hablando español es con Randy, entonces por eso creo que tengo el acento. Dominicano. ¿Ha aprendido algo en dominicano? Arrecia, desea algo en dominicano. Randy, mequilla pila. Mequilla. Oye, ¿cuáles fueron las primeras palabras que ella aprendió en dominicano? Randy, mequilla pila, ya tú puedes saber. Este es mi tipo. Mi tipo, mi tipo. Qué lindo, qué lindo. Muy bello, muy bello, muy bello. Emily, entonces vamos a entrar en lo que queremos saber. ¿Cómo fue que se conocieron? Porque, ¿entiendes? El profeta Randy, un hombre aquí muy querido por todo el mundo de República Dominicana. Randy todavía no se han creado las circunstancias para que pueda estar en Estados Unidos. ¿Cómo se conocieron? ¿Quieres hablar? Oye, yo. Ok, yo. Nos conocimos por unos amigos. Fue por Instagram, no por persona, no en persona. Pero ¿se habían visto en persona? No. Nunca. 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 La cosa es que el año... Nosotros estábamos en la misma boda de Jack. Tú también. Yo estaba ahí. O sea, ella estaba ahí. Pero ni yo mismo la percibía. Exactamente. Incluso yo creo que ella no vio el show que tú hiciste. Él hizo un show allá, un stand-up. Ah, ella sacó todo temprano. Y ella, exacto. Entonces... Ah, entonces... Maybe sí. Sí lo vio. Tal vez. Ahora bien. Sí, uno vio, ¿me entiendo? Oh, una chica porque yo la vi con Floor y baila. Sí. Pero uno nunca trató de que Floor y que dije, hola, ¿cómo estás? Me llamo Frank. Nada de eso, ¿te entiendes? De veces ella sabía que yo estaba en la mesa que estaba Piña, que estaba tú, Jeffrey, Gary, los muchachos. Y ella por ahí con sus patores. Pero no hubo esa conexión en persona. Ok. Luego, el profeta Jack Michael le habla de mí a ella en Estados Unidos. Le dice, yo tengo un muchacho. ¿Qué? Sí. Yo cuando eso estaba en Colombia, cuando él me llamó. Yo metí en Colombia cogiendo lucha. Y me dice, Jack, no ore más. Ya, ya Dios me dijo. Sí. Sí, sí. Ya me dijo, no ore más, no busque más. Ajá. Que ya tu esposa está aquí. Y yo, ¿cómo así? Sí. Entrese a Instagram. Y mira. Ajá. Yo entré a mi Instagram. Dije, ok, sensei, déjeme ver. Y comencé a ver fotitos. Ajá. Pero ella en la foto se ve como muy joven. Sí, sí. Muy para abajo. Ella tiene fotos. Los gringos tienen algo. Sí, sí. ¿Y qué tienen los gringos? Y es que los gringos te suben una foto en el 2016. Y la otra te la vuelven y te la suben en el 2022. ¿Cómo que nada es nada? Sí. Ellos y te viven la vida. Porque ellos son más de historia. Ojo, la historia dura 15 segundos. Pero ellas te la ponen que duren 8 y te la quitas rápido. Sí, sí. Una cuestión extraña. Sí. Y ella tenía foto de cuando pequeño. Y yo dije, ya, pero ¿y qué pasó aquí? No, sensei, ¿qué? Usted me mostró foto de allí y me agradó. Yo le dije, déjeme su WhatsApp. Me dio su WhatsApp y comenzamos a hablar. Ah, por Instagram. Por Instagram. Por Instagram, sí. Me dio su Instagram y yo le tiré por Instagram. Inmediatamente le respondió una historia. Ajá. Sí, porque yo respondí. Yo respondí. Yo respondí. Yo respondí historia. Claro. Historia clave. Sí. Dí que, dí que, dí que, dí que. No, no. Yo te respondí historia clave que yo sé que van a provocar algo en el mundo espiritual. Ok, ok. Bueno, la muchacha me respondió, pero me respondió muy seco. Sí, me respondió. ¿Cómo te respondió? Ay. Me respondió muy seco. O sea, muy seco. La forma de ella. ¿Golpeó tu ego cuando te responde así? ¿Golpeó tu ego? Mucho, mucho, mucho. Mucho, incluso, yo le iba a dar bandido y de todo. Mmm. Por la forma en como ella me trataba. O sea, no, me trataba mal. Me trataba mal porque no me respondía. Me dejaban visto por varias horas. Wow. Sí, ella me dejaba visto feamente. Wow. Era algo como que yo decía. Incluso yo llamé a Jack. Yo llamé a Jack y le dije, hey, yo le voy a dar bandido. Una como otra. No, espérate. Oye, había una que... No, porque el mundo tiene que saber eso. Mucho tiempo antes de conocer a Emily, nosotros le presentamos una joven a Randy. Y la tipa respondía cada tres días. Cada tres días respondía. Yo creo que si yo la veo en persona, yo por lo menos el ruedo de la falda le quemo. Era como de maldad. Hay gente que tiene una percepción de mí como que si yo soy arrogante y orgulloso en las redes. Y realmente en cierto sentido lo soy. Pero miren qué sentido. En que yo no estoy asequible a todo el mundo así de manera llana. Pero cuando tú me tratas de manera personal y tú te das cuenta, yo soy un pan de Dios. Pero ella percibió que yo era orgulloso. Entonces ella utilizó ese método para triturar mi orgullo, para maltratarme. Y le funcionó porque llamó mi atención. Aunque estuvo así, ella estuvo así. De ser bloqueada. Tú sabes cómo me da. Te bloqueo y vivo mi vida. Te subo un hito en el carro. Tranquilo, como que nada es nada. Ok, ok. ¿Cómo se dio el momento en el cual tú le quitaste el WhatsApp? O sea que la conversación de niveles se dan en WhatsApp. ¿Cómo fue que él te quitó el WhatsApp? Bueno, mi gente. Ajá. Un día me dice. Ah, hasta tengo unos mensajes. Pero me dice. Usualmente siempre yo tengo que. Usualmente las mujeres siempre me dan el WhatsApp sin yo tener que pedírselas. ¿Qué? Ah, no, que está arrogante. No, está arrogante. Eso está arrogante. Eso es lo que me dijo. Sí, sí, está arrogante. Entonces. Oye, oye. Pero oye eso. Digo usualmente las mujeres. Oye, ¿quién eres tú? Oye, Leonardo. Y luego me dice. Pero contigo me rindo. ¿Qué? Y me pide su WhatsAppper. Eres duro. Ese es un nivel. Usualmente. Ella me lo dan. Ajá. Pero contigo me rindo. Eso es poético. Yo le estoy diciendo ya que yo me declaro, ¿me entiendes? Y así fue que ella me lo dio, me lo dio de una vez. Ojo. Ella comenzó a usar WhatsApp por mí. Sí. En su mundo, en su atmósfera no se usa WhatsApp. Ella nada más me tiene a mí como a dos gente en WhatsApp. Hay mensajes. Hay mensajes en lo que usted dice. Exacto. Exacto. Todo lo que se habla así medio fino. Medio popi. Medio popi. Medio Lincoln y Sarasota. Sí, exacto. Pero. Ella comenzó a usar WhatsApp por mí. Ahí comenzó la comunicación más directa entre ella y yo. Donde comenzamos a hablar. Pero aún así ella seguía muy fría conmigo. Al punto tal de que yo le pedí a ella que sea mi novio con un video. Que sea mi novia, perdón. Con un video. Donde yo hice fotos, videos. De todo lo que nos habíamos enviado durante siete, ocho meses. Durábamos muchísimo hablando por teléfono. O sea, yo le pedí que sea mi novio porque yo entendía que no me iba a guayar. Que sea tu novia. Mi novia. Sí. Pero espérate, diablo sucio. Es que es lo que tú quieres hacer ahora. Sí, que tú sabes. Me quiere avergonzar durante la cámara. Es novia que estoy diciendo. Te ato y te reprendo porque. ¿Y qué? Novia, novia, novia. Continúa. Eso es dinero, espérate. Mírame. Y le pedí que sea mi novia y ella me dijo que no. Ella me dijo que no y me deprimió porque el video era muy lindo, Félix. Al final una foto de ella cayendo. Pero así frío. Te dijo así frío. Me dijo que no, así que no. No, no, te dije no, quiero esperar. Ah. ¿Cómo tú le dices a un profeta en potencia? Quiero esperar. Cuando hay un grupo de chicas ahí que no es tan mal. Sí, sí. Que tú puedes hacerlo ahí, ¿me entiendes? Y tirar para adelante. Porque uno lo que quería era una ayuda idónea para tirar para adelante. ¿Tú entiendes? Ella me dijo que no. Entonces yo me desanganté. Yo iba a dejar todo ahí mismo. Si no hubiera sido por su mamá. ¿Su mamá? Su mamá es una... ¿Cuál es el papá? ¿Qué papel jugó la madre de ella? La mamá es una pieza clave en esta relación. Wow. Su mamá sabe qué tipo de persona yo soy y sabe qué tan bien nos podemos llevar juntos. Y su mamá ha hecho cosas impresionantes para que ella esté aquí, para que estemos juntos y para que esto se dé contra todo pronóstico. Porque tú sabes que una relación a distancia tiene su pro y su contra. Yo mismo no creo en relación a distancia. Es fuerte una batalla. Otra cosa. Espérate porque vamos para allá. De las cosas que me gustan de ella, que te voy a explicar un par de códigos que le voy a dar a la gente mía porque son mías. Sí. De ella, que eso no tiene comparación con otra mujer en el mundo. Antes de continuar, hay una cosa de ella que me llamó la atención. ¿El qué? Ella llegó aquí a conocerte a ti por primera vez. Ustedes estando enamorados. Ella está arregladita ahora, pero no tenía ni un cc de maquillaje. No tenía. ¿Tú viste cómo ella vino? Uno crow, una chancleta, una pijama. ¿Eso no era una pijama con lo que tú andabas? Sí, un flow así. Una pijama y un poloché de esos de, que sé yo qué, de vaina, pescar, bars. Ajá, sí, sí. ¿Qué es lo que hace? Ajá, una pajarería esa rara. Entonces, yo dije, guau, lo voy a ver por primera vez. Y no estás buscando engañarlo porque eso es lo que hacen pela de gente. Mucha, mucha gente, hombres y mujeres. Es que ella chequeó la entrevista. Claro. Dijo, este es un hombre. Te engañan. Entonces, ella quiso mostrarse tal y como ya era, su sencillez, su belleza natural, su tranquilidad. Y eso me impactó. No, y a mí también. Cuando yo veo a esta mujer, un olor natural, una cuestión natural, yo dije, guau, estas son las mujeres que hay que buscar para casarse rápido. ¿Entiendes? Yo la vi bien y linda, Feli. Tú viste, linda, natural. Sí. ¿Y en qué momento entonces te dijo que sí, antes de tú entrar en esos detalles? Porque no llegamos al día, dijo, sí, me rindo yo. Ahora la que se rinde soy yo. Bueno, cuando yo, en los días que Jeffrey se comprometió con Sara vía Instagram, yo sentí un vacío. Yo le dije, mira, yo no puedo seguir con este mesticismo que yo tengo en las redes de que si tengo o no tengo. De decir que sí o si no. Yo quiero darle a entender al mundo que yo estoy con alguien. Porque aunque no tenga cara de serio, tú sabes que lo soy. Y yo quería, ya me entiendes, arreglame para que las que estén ahí, que estaban haciendo su fila, las vacantes, se suena orgulloso porque te estoy dando la real. No se hagan ilusión y uno puede tirar para adelante. Ella me dijo, vamos con la transmisión. En la transmisión yo se la presenté al mundo y ahí fue como que un día antes o ese día que comenzamos a ser novio ya, novio, porque ese era mi novio. Uno o dos días antes ya era mi novia, que yo, su mamá lo sabía, novio oficial. Ahí me dijo que sí, entonces ahí yo procedí a seguir con el trabajo verbal para poder llegar a tener la acción. Ahora sí, denos esos detalles que usted me iba a dar hace unos momentos, que por eso es que usted dice que ella es el final. Bueno, ella tiene cosas que me agradan demasiado porque aparte de que es una persona que tiene un buen sentido del humor, igual que yo, y que tiene un carisma impresionante. Es como una mujer que no, es como una carta leída, es una carta leída del primer principio que yo la traté, la conocí, vi que era transparente y eso me gustó. Por ejemplo, mire, este es su celular, pero su celular no tiene clave. No, pero yo te evito a ti más con ese celular que ella misma. No, no, porque yo te soy una carta, pero tú me lees cuando yo te dejo que tú me leas. ¿Me entiendes? Pero ella, mira, no tiene, o sea, yo puedo revisar, no lo he revisado, pero me da abiertamente su celular y eso es algo que yo valoro demasiado y que yo admiro de ella, que como que no tiene ese misterio, como hay mujeres que envían mensajes. O sea, ¿cómo son las gringas? ¿Sabes qué? Hemos pasado por mucha lucha y batalla, que te envían un mensaje y después te dicen que están hablando con un tío. Ojo, el tío murió en el 2002. ¿Me entiendes? El tío murió en el 2002. Ese no fue, ese no es ningún tío. No es un tío. Pero con ella, yo he visto que una persona que es abierta y eso era lo que yo le pedí a Dios y se lo dije a Jeffrey una vez también, que Jeffrey me dijo, yo me declaro con una muchacha solo si ella me demuestra que no es misteriosa en cuanto a cosas tecnológicas y eso fue lo que hizo su novia, que será su futura esposa. Número dos, es humilde. O sea, ella te comió en el laurel. Me consta, me consta. Te comió en el laurel caro, muy caro. Ayúdenme, por favor. Yo mismo me asusté. Cuando entramos a ese restaurante, yo me asusté y dije, bueno, Randy. Sí, 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 no, estoy de padre y madre, que estoy, ¿me entiendes? Estoy como el panchá, que estoy de programa en programa. Te comen el laurel, pero te va un de moreno mofongo y te come un mofongo. ¿Y te gusta el mofongo de moreno? Le encantó. Y si tienes que comerse una empanada de 25 en el barrio. Y dice, no, pero se acaba de comer la mejor hamburguesa. No, 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 ya se comió ese nivel, que se comió ese nivel, pero se te come una de 30 pesos. O sea, son cositas que uno va viendo y dice, tú ves, te llega a un lugar, te come y te friega. Mi mamá tiene que parar, no frieges, son cositas que tú tienes que apuntar porque no todas mujeres te friegan. Sí, nosotros la estudiamos, el primer día la estudiamos. Se invierte un dinero en uñas, pero ella no tiene miedo, perder los fregantes, cositas. Sí. Que el profeta dice, esta es, no se puede echar para atrás. Sí, es cierto. Pero, es que nada es perfecto en la vida. Nada es perfecto. Ella es bien, con ella yo no tengo quejas y todo está bien, pero estoy en contra de una falsa campaña que me han levantado. Espérate, 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 espérate. Siente, te conozco, eres mi hermano. El hermano más chiquito que nunca tuvo. Tengo a Tato por ahí, pero Tato lo que está hackeando gente. Randy. Es cierto, Randy. ¿El qué? Que tu motivación principal para tú meterte en amores con Emily fue conseguir el pasaporte azul. Dime la verdad, güero. Wow, el mundo me atraparon. Me atraparon. Dino, Randy, dino. ¿Qué te digo, Feli? Mira, te voy a decir esto. Tú sabes que no fue la motivación principal, pero sí estuvo dentro de las motivaciones que me motivaban a yo tenerla como pareja. Porque no te puedo hablar una cosa así que no es verdad. Ahora, escucha esto. Antes de tú continuar, discúlpame que te interrumpa. Redimidos. Nuestro querido hermano y amigo, Redimido Willy. Dijo en un live que está aquí en mi canal de Picante Pro Edificante. Él dice, varón, lo importante es que usted se case enamorado con una persona que sea idónea para usted. Y si como PLOS te permite tener un documento que te permite expandir tu ministerio mejor o te da ciertas facilidades. Porque ustedes no saben la lucha que hemos cogido. Ellos no saben lo que uno pasa en los aeropuertos. En mi caso, yo no estoy buscando. Yo lo digo en broma. Es lo del pasaporte azul. Tú que me conoces personal sabes que a mí no me interesa explorar por allá porque yo no creo en el amor a distancia. Lo he intentado otra vez a distancia y no me funciona. Pero yo entiendo, brother, que uno coge muchísima lucha. ¿Me entiendes? A nivel ministerial. No sé si esas son tus intenciones por asunto ministerial. Tú no explicarás ahora. Pero, mi hermano, uno coge pela. Con este pasaporte dominicano. Que no piden visa. Hasta para ir para cualquier lugar. Para no sonar. ¿Me entiendes? Entonces, ahora sí. Continúe. No, y que te digo. Todo es un plus que tú sabes que me ayuda a mí como ministerio a andar todo el mundo. Pero no es lo que yo ando buscando. Incluso, si por nosotros fuéramos, o sea, si por mí fuéramos, yo no viviera en Estados Unidos. Y es lo que nosotros estamos hablando. Yo no quiero vivir en Estados Unidos. Ahora, qué lindo sería yo tener acceso a Estados Unidos o al mundo entero y venir y invertir en mi país y vivir en nuestro país. Que tú sabes que es el sueño que nosotros tenemos. Claro, claro. Tener bienes raíces aquí y tirar para adelante aquí. Pero la gente ha hecho una campaña falsa. Dice que mangate tu papel, arreglate tu papel. Yo lo dejo porque cada cabeza es un mundo y no me tomo nada personal. Los cuatro acuerdos. Los cuatro acuerdos. ¿Te entiendes? No me tomo nada personal. Pero hay cosas que hieren porque atentan en contra de mi imagen. Y también la pueden hacer sentir mal a ella. Yo sé que ella me conoce. Y ella sabe por qué hemos hablado esto antes de que todo esto salga a la luz. Todo esto lo hablamos. Sí. Pero es una batalla. Dice que para que arregle tu familia. Y... Antes de... Emily. Una pregunta, Emily. Yo siempre he dicho que cuando una persona es pública, como ya es el caso de Randy, inmediatamente publica una relación con alguien. Ya las personas que quieren hacerle daño a esa persona van a tratar de hacerle daño a través de esa persona que ya conocieron que sabe que él te ha enamorado o lo que sea. ¿Entiendes? ¿Tú has sentido que te han metido un ching de presión con esto de... No. ¿De las publicaciones, las cosas? No. No. Porque no hemos sido tan públicos hasta ahorita. Ahorita es cuando me... Apenas me están... Sí. Mandando mensajes, dice que... Ah, el Randy solo te quiere por tu pasaporte. ¿Qué? Espera, espera, espera. Para que le... Espera, espera. Hay personas escribiéndote maliciosamente, diciéndote que Randy solamente te quiere por papeles. ¿Tratando de serruches el palo? Sí. ¿Y qué evangélicos son ellos? ¿Y por qué es esto? ¿Y qué reino es que estamos viviendo, Randy Montilla? Continúa, continúa. Sí, diciéndome que Randy... O sea, que el sueño de un dominicano es casarse con una gringa, con una rubia, porque eso... Una rubia significa bendición. Ajá. Entonces, yo a mí, yo cuando vi ese mensaje, no me afectó, porque yo conozco a Randy, yo sé sus intenciones, y yo sé que él me quiere por mí, no por mis papeles, no por lo que yo tengo. Claro. Entonces, eso es lo importante, yo creo, saber, saber, saber que si tu pareja realmente te quiere por lo que tú eres o por lo que tienes. Exacto, es así, es así. Randy, eso fue otro de los comentarios que tú acabas de mencionar, que acabo de ver mucho. La gente está diciendo, y que varón, arreglate tu familia, y que porque tú eres moreno... Exacto. Como que si mi raza está dañada. Como si ser moreno es un pecado. Exacto. O como si ser de este color, de esta melanina morena que acaba en donde sea que llega, es algo malo, algo pecaminoso, ¿me entiendes? ¿Qué usted le dice a esa gente que dicen eso? Bueno, que se documenten, porque realmente esto es una raza hermosa, y cuando me dicen eso, eso me lo dijo Alessandra, la esposa del Filí un día, de Natán, perdón. Que es una morena fina, dura, representante de la cultura afrodescendiente. Yo le dije, yo tengo una chamaquita blanca, una rubia, para yo dañar su familia, arreglar la mía, porque yo lo decía también relajando. Entiendes. Y ella me dijo, ¿desde cuándo tu raza ha estado dañada? Y mi mundo cambió inmediatamente. Y quizá ustedes han hecho ese comentario bajo la ignorancia, pero hoy hago este pequeño comentario para que ustedes puedan crear conciencia referente a esto. La mezcla de nosotros dará una cosa hermosa, unos niños hermosos, bellísimos, ¿me entiendes? Porque es chocolate con pan. ¡Guau! ¿Me entiendes? Es algo de bendición. Pero, quiero aclararles algo, miren, yo podía ser un gran capo de la República, no lo fui, solté eso en banda. Yo soy de familia humilde, no es que somos ricos, pero dentro de lo que cabe, uno está bien. No, tu familia es rica, tu papá es millonario. No, no, porque aunque mi papá sea rico, yo estoy... Tu papá es millonario. No, no, no le digas que manden lo que vayan a mandar en el superchap. Tú tienes un par de amigos que... No, porque son el dinero de tu papá, ¿no? Exacto. Tú tienes un par de amigos que también están ready. Gracias a Dios. Porque cuando yo lo conocí a usted, a usted lo mataban por 100 mil pesos. Ahora le dicen, no, ¿me dan 5 millones o lo mato? Y dicen, no lo maten, ¿a qué aparece? Usted puede soltar los 5 millones, pero antes no. Gracias a Dios y a la vida. Casi me matan por 100 mil pesos. No, de que no lo engañen más. Usted atentos por los chesitos negros. Entonces, escucha esto. Ellos tienen dinero, ok, pero yo he viajado a 10 naciones y en las 10 naciones siempre hay un pastor con una propuesta. Que esto, que te damos pastorado, que yeyipeta y esto. Incluso gente que trabaja en negocio ilícito que me dice, yo te puedo sustentar tu ministerio. Gente mía que no voy a mencionar nombres porque voy a abrir un código. Y yo le digo que no, porque yo quiero depender de Dios tal y como Dios me lo asignó. No, si siento que no tengo dinero, si siento que estoy en mala, yo voy y trabajo en el negocio de mi papá. Vimos unas historias precisamente tuyas a las 3 de la mañana vendiendo vegetales para poder recibir a Emily. ¿Qué fue lo que pasó en esos días? No, negro, tú sabes que es un gasto. Recibir a Emily es un gasto. Tener a Emily como novia es un gasto. Emily no puede ver una tienda. Yo he tenido que orar por ella. Y sacarle ese espíritu de tienda. No la llevo a tienda ya. Yo no quiero ir a Ágora, no quiero. Entonces, si tú no quieres comprárselo, ella se lo paga a ella. Yo no quiero que ella gaste. La estoy cuidando porque en Punta Cana lo veían con cara así de gringo. Le decían, vengan, vengan. Y iban así como tortugas. Le vendían una cosa que aquí en el barrio se encuentra a 300 pesos. Allá se la vendían a 4,500. Entonces, yo quería ayudarlo y evitarle esa desgracia de que tenga tanto ese dinero. Ahora bien, yo te me levanté de madrugada. Me enfermé, me dio gripe. El sereno de la noche. Una semana completa trabajando de 3 de la mañana a 3 de la tarde. Todos los días ni interrumpidos no estuve en Instagram. Estuve trabajando. Para yo poder sustentar en que sean los viáticos, el hospedaje y todo lo que se requiere. La gasolina y todo lo que hemos estado haciendo y lo que falta por hacer en estos días que le quedan. Si hay de un dinero, hay que dar detalle a la gente. Una cosa muy importante. Ustedes no han andado solos, nunca lo he visto solos. No, nunca solo. Por si el diablo se mete. No, no, tenemos un lema. Si nos ves juntos, es que por ahí está Hugo. Hugo está allí. Hugo está en la habitación bajo. Hugo está en la habitación bajo. Exacto. Hugo es su hermano. Hugo Gutiérrez vino con ella como chaperoncha, pero es una persona que cuida a la otra persona. Le ha estado con ella y siempre está con ella. No se bañan juntos porque yo no sé cómo. Pero Hugo siempre está ahí. He querido mandarse con otra a Hugo, pero me duele. He querido. Hay que deshacerse de Hugo. Discúlpame, tú me permites tu... Sí. Sí, sí, vamos. Ay, Randy, pero... Sí. Eso no es circonia. Randy. Miren este anillo aquí en esta cámara. Miren este anillo. ¿Se ve? Ay, sí. Randy, ¿y ese anillo? Es un dinero, Randy. Randy, yo no tengo ahorrado lo que eso cuesta. Realmente. Realmente. Randy. Lo primero es que si yo no pago esto. De aquí al 30 de enero yo estoy preso. Explíqueme bien, porque usted me dijo a mí que usted iba a comprar unos anillos decentes, tú sabes, de... No, 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 negro. Doscientos y pico de dólares. No. Para representar. Tú me contaste la historia. Claro, te conté la historia. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo quería un anillo de 15 mil pesos. Sí. Que un rico aquí no te lo da. Un rico, rico. Un rico no te da, te compro uno de siete. Pues yo quería uno de quince para ella. Llamé a la suegra, hay que comprar uno de quince para el compromiso. El anillo es de oro, pero los diamantes son de circonia, que no es un diamante de verdad. Ajá. La suegra me dice que no, que hay una tradición. Escucha estos misterios que me hicieron dejar todo. Ajá. Que hay una tradición que el anillo de compromiso tiene que ser muy importante, porque es el que compre el novio, el de la boda, lo regalan los padrinos o alguien por allá. Sí. Y ella me dice, entonces hay que comprarle algo bueno. Yo le dije, pues mándeme a ver qué es lo que hay que comprarle. Ajá. Me envió este anillo y me envió otro. Uno cotaba mil y pico, yo creo que mil seiscientos dólares. Cuando yo vi el precio del anillo, dije, ay, suegra, pero se canceló el compromiso. Ajá. Pero esto se canceló. ¿Y qué fue? Me dijo, ella no, que se canceló. Él canceló el compromiso. Y yo, ¿y qué fue? Pero hablemos, ¿no? Que estoy cancelado. Para no hacerte el cuento muy largo. Para no hacerte el cuento muy largo. Eso es lo que gana mi nada. No, yo se lo dije a ella. Está aquí las conversaciones. Eso es un sueldo de un presidente. Le puse, espérate. Porque ellos lo ven como mil seiscientos pesos. Porque yo te lo veo a ti como ochenta y pico. ¿Me entiendes? Que ni todo, ¿me entiendes? Entonces, para no hacerte el cuento. Yo debo la mitad de mi vida. Entonces, pero lo importante es que ella tiene su anillo. Vamos a ponértelo, mi amor. Y que se logró el cometido. Y gracias a Dios también a la suegra. O sea, que ha hecho su parte también. Porque es como dice la Biblia de mi mamá. Ayúdate que yo te ayudaré. Es en la Biblia de ella. Eso está ahí. Entonces, como dice en la Biblia de mi mamá. Ayúdate que yo te ayudaré. Hemos hecho un buen complemento. Y Emily tiene su anillo. Lo ha cuidado con una delicadeza impresionante. Te voy a pedir disculpas, Randy. Por lo que voy a decir ahora. Porque es algo que yo sé que tú nunca has comentado conmigo. En serio, tú en serio. Esto no es. Esto es en serio. La verdad es en serio. Tú nunca lo has comentado conmigo. Pero yo estoy cerca de ti. Y yo observo. Tú sabes. Tampoco nunca te he escuchado predicándolo en uno de tus sermones. Entonces entiendo que es algo muy personal tuyo. Y por eso te pido disculpas que lo voy a mencionar. Pero mucha gente no sabe. Que tú vienes de un barrio difícil de aquí, del país. Un barrio difícil. De que tú tal vez no naciste de un matrimonio. Tu nacimiento no fue planificado. Mucha gente no sabe eso. Es algo que tú nunca has comentado. Por eso te pido disculpas que lo digas. Y mira todas las cosas lindas que Dios ha estado haciendo contigo. Sacándote de ese barrio. Sacándote del mercado. De esos lugares. Te he llevado a diferentes países. Te entregue esta princesa. Mira cómo Dios ha hecho tantas cosas lindas contigo. Y la gente no ve las obras maravillosas de Dios contigo. En una historia tan bonita que tú tienes. La gente está viendo lo negativo. Que tú estás como atrás de beneficio. Criticando tu color de piel. Tratando de cerrucharte el palo con ella. O sea, ¿de dónde nos nació a nosotros tanta maldad, loco? Impresionante. ¿De dónde nos nació a nosotros tanto rencor por la gente que de alguna forma brilla en la vida? ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Creo que este video ha estado muy picante, muy bacano. Pero quiero dejar eso en su corazón, señores. Reflexionemos sobre nuestro comportamiento hacia los demás y hacia nuestros hermanos. Porque es preocupante la forma en la cual estamos actuando, de verdad. No se ve bien que un hermano haga pública su relación, muestre su amor al mundo con una persona. En un tiempo donde lo que menos hay es amor. Lo que hay es mucha gente extraña, mucha guerra, mucho virus, mucha muerte. Y que nosotros aprovechemos algo así para atacar a un hermano. No se ve bien, no está correcto, creo yo. ¿Algunas palabras, últimas palabras? No, me tocaron esas palabras. Me tocaron porque realmente es como decía un dicho que usábamos mucho nosotros. Quiero que lo digas en inglés esta parte. Empezamos desde abajo y estamos aquí. Estamos aquí. Start from the bottom. Started from the bottom. Now we're here. Señores, esto es Picante y Prodificante. Gracias a todas las personas que nos colaboran en Superchat. Estamos apareciendo aquí en Frontera. Ay, qué lindo. No me hagan eso. Y así preguntan que por qué soy negro. Luego le cuento. Picante y Prodificante del show. Suscríbanse a este canal. Manténgase activo con todo el que no hagan eso. Yo estoy aquí en batalla. Suscríbanse, bendiciones.